Gracias, Padre, por esta hermosa, tan hermosa mañana. Gracias por permitirle a nuestra suscriptora, amiga, hermanita Dulce Guillén, que comparta conmigo estos versículos que has puesto en su corazón en el libro de los Salmos. Gracias por permitirme a mí compartirla. Gracias por un día más en tu presencia. Gracias por esa amistad tan linda que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dulce, por compartirme estos versículos y yo poderlos llevar a todos los amigos. Que Dios bendiga tu vida, Dulce. Tu familia, tu casa. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo día a día. Gracias a todos ustedes por encontrarse aquí conmigo una vez más. Gracias, Dios. Bendice mi familia, bendice mis amigos. Bendice todo lo que has creado. Todo es obra de tus manos. Bendice todo lo que has hecho. Gracias, Padre. Amén. Bienvenidos todos. A continuación, la hermanita Dulce me comparte dos salmos. El primero se encuentra en Salmos 42, verso 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Poderoso, 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 amén. Salmos 18, verso 2. Bendice Dios. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bendiciones. Bendiciones dulces. Hermosos salmos. Dios es nuestra roca fuerte, nuestro auxilio en las tribulaciones, es castillo nuestro y nuestro libertador, y Él nos ha salvado, nos salva y nos salvará. Cristo vive. Amén.